Bueno, pues hablamos también con otro de los premiamos, que es el restaurante Messina, el señor Mauri, su encantadora esposa, que es la jefa de sala además, una pareja encantadora. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Imagino que satisfecho, ¿no?, con este premio que se os va a dar en breve. Sí, sí, muy contentos. La verdad que después de 10 años que tienen el restaurante, un gusto enorme, ¿no? Es un premio para nosotros muy importante. Bueno, el chef es una parte muy importante, pero también decíamos que la jefa de sala y que sea, pues, una mujer también es impactante, porque cuando hay que saber de todo, ¿no?, de vino, de recomendar, ¿no? Pues sí, hay que estar al día y, bueno, eso es lo que intentamos hacer todos los días además, aprender cosas nuevas y tratar de transmitirlo al cliente. ¿Cuántos años que lleváis la profesión? ¿Cómo veis este nuevo año que acabamos de estrenar 2013? Bueno, nosotros tenemos muchas expectativas y tenemos todas las fichas, como decimos nosotros, puestas en este 9 años que empieza. Con este premio en la espalda es una muy buena manera de empezarlo, así que con muchas ganas. Y el chef de cocina, pues, imagino que también habrá puesto algún toque también mágico para este año en tu carta. Sí, sí, sí. Sinceramente, no es que suene una speech normal, pero hace cuatro meses que estamos preparando el año. Y no es mentira, hace cuatro meses que empezamos a trabajar para el 2013 y ya estamos rodándolo, así que yo también le tengo muchísima fe al 2013, muchísima fe. Felicidades a los dos, a ti también por la parte que te toca. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.